Hola mis amigos en Guatemala y en Toronto, Canadá. Quiero contarles que aquí estoy en la Facultad de Psicología en la Universidad de La Habana. Si ustedes ven que se va la imagen me avisan porque había entrevistado a unos jovencitas y se me perdió. Es muy importante para los jóvenes de Latinoamérica saber cómo es la educación universitaria para los jóvenes aquí en Cuba. Bueno, sinceramente, por lo menos esta universidad que es la Universidad de La Habana, es una universidad que incluso en Latinoamérica tenga el ranking 19. Eso va hablando de la calidad en cuanto a los estudios que se impactan, a las materias que se impactan en esta universidad. Contamos con un claustro de profesores magníficos, profesores de la índole de Carbiño, de Daibel, de Gazales, de Laura Domínguez. Incluso son profesores que, los mismos profesores que nos dan las clases son los profesores que escribieron los libros. Los libros no nos cuestan, los libros no los dan gratis, por si se sabían, ya eso es responsabilidad personal. Incluso aquí tenemos becas, becas gratis para poder, los estudiantes de otras provincias, como yo, que soy estudiante de provincia, que no vivo aquí en la capital donde está la universidad, tengo la posibilidad de tener un centro aquí en la capital donde tengo hospedaje, donde me dan comida, donde me dan una cama, donde tengo todas las condiciones. Es decir, una vivienda y para poder, incluso nos ponen un transporte por las mañanas para poder venir a la escuela. Es verdad que es un poco sacrificado porque estamos lejos, pero muchas son las posibilidades que nos brinda la universidad. Y realmente, en cuanto tenemos muchos doctores, nuestra universidad está acreditada de excelencia, precisamente por la calidad que existe en cuanto a los estudios. Y en general, es muy buena la educación. Realmente es una satisfacción poder acceder a los estudios universitarios de manera gratis y ser tan buena la calidad con la que se ejercen estos servicios educacionales. ¡Guau! Es increíble. ¿Y en qué grado están ustedes? Tercer. Tercer año. Ya, bueno, ya la compañera nos explicó que lejos de cobrarles, les ayudan con lo que es transporte, alimentación. Nos pagan estipendios, nos pagan, no es mucho, pero nos vamos pagando 50 pesos, 75, 100 pesos, normalmente en los años, que es como que era que sea una ayuda, que tenemos nosotros todos los meses un estipendio que nos pagan. ¿Estipendios como subsidios? Sí, con un subsidio que nos ayuda, aunque sea para transporte o lo que nos haga falta. Bueno, pero imagínense si lo que no necesita para estudiar que es transporte, alimentación y los útiles escolares, ¿verdad? O sea, el material. Y no pagan algún tipo de mensualidad o inscripción o algo en la universidad. No, es gratis completamente. No, es gratis completamente. ¿Y las tres estudian psicología? Sí, estamos en tercer año, acabamos de salir de una prueba de psicopatología y esperamos haber salido muy bien. No, pero yo pienso que tú vas a estar así como muy apta para participar en algún espacio político de tu país, porque ustedes las mujeres aquí en Cuba tienen bastante participación. Porque también nos dan preparación política, damos varias asignaturas que tienen que ver referentemente con la política. Damos psicología política, teoría sociopolítica, seguridad nacional, economía política. Aquí el estudio es muy integral. Aquí no se requiere solo de tener los conocimientos básicos que requiere la carrera, sino se vota por la integralidad de las personas, por una cultura general integral. Nosotros damos economía, damos estadística, damos filosofía, damos política. Es decir, no solo tenemos conocimientos generales de las diferentes ramas que hay. Inglés nos exigen. Inglés también. Nos exigen un nivel de inglés para graduarnos, para poder hacer tesis. No solo tenemos que tener un promedio académico, sino también que tenemos que tener un determinado nivel de inglés que nos acredite. ¿Cómo que tenemos un nivel suficiente para poder entonces obtener el título universitario? Wow, pero ustedes son tan jovencitas y tan desenvueltas. Yo quisiera de que, porque Latinoamérica, la juventud latinoamericana está tan inspirada en la juventud cubana. Yo quisiera ver si alguna de ustedes les puede mandar un mensaje a los jóvenes latinoamericanos, especialmente a los guatemaltecos. Bueno, nada, que no se rindan, que luchen por sus sueños, que no vale de nada ser tímido, retraído, aislarse de los demás. ¿Cómo que tenemos que luchen para acceder a la universidad, para mejorarnos a nosotros como personas? Porque a fin y al cabo nuestra labor como psicólogos, en este caso, es ayudar a los demás. ¿Pero qué hacemos si no nos conocemos y nos ayudamos a nosotros mismos? Y entonces tratar de ser lo más sociable posible para poder entonces nuestro quehacía al diario, establecer las mejores relaciones con las personas y poder salir adelante y tener a quién pedirle ayuda, con quién compartir, que es lo importante. Muchísimas gracias. Estoy admiradísima realmente de conocerlas. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Seguimos aquí, compañeros y compañeras, haciendo más entrevistas en Cuba. Adiós.